Es una degustación de vinos de alta gama que hace una extensa gira por toda la Argentina, por 10 ciudades de Argentina, presentando bodegas, vinos de diferentes provincias, productoras vitivinícolas, de diferentes bodegas, de diferentes variedades, para que el consumidor, para que la gente pueda conocer nuevas variedades, nuevas propuestas. Es el 7 y el 8 de septiembre en el Hotel Sheraton, uno adquiere una entrada y tiene acceso a muchos vinos, a más de 100 etiquetas que se van a presentar durante estos dos días. Es una reunión social, podríamos decir, pero que tiene como principal objetivo la difusión y la promoción del vino. Por supuesto que van a haber bodegas de salta, estamos esperando más bodegas de salta que se inscriban en estos días, pero va a haber Malbec, va a haber Torrontés, va a haber Bonarda, va a haber Sirá, va a haber muchos vinos, vinos con madera, vinos sin madera, van a haber enólogos, van a haber juegos, van a haber cursos de capacitación que se dan durante el evento para que la gente pueda aprender a hacer vinos. Así que bueno, la verdad es que es una propuesta muy simpática, muy entretenida, que bueno, viene por primera vez a salta y seguramente estaremos viniendo en los años siguientes. ¿Esto es una competencia o es solamente una reunión para degustar? Es para aprender y para degustar vinos. No tiene ningún otro objetivo, es para venir a disfrutar, para venir a abrir los sentidos, para venir a conocer propuestas, dado que vemos que hay una gran avidez por parte de la gente de conocer más de vinos. Y no es fácil tener acceso en un solo lugar a más de 100 etiquetas. Esto lo que hace es abrirte al mundo del vino la oportunidad de que puedas probar o seleccionar todas las etiquetas que quieras probar en un mismo día. ¿Y las bodegas de salta no es la primera vez que participan de este Wine Tour? Es la primera vez, porque es la primera vez que salimos de Mendoza. Así que estamos con mucha expectativa de que se sumen más bodegas de salta, que puedan mostrar lo que están haciendo a los salteños y que después puedan ir a Paraná, a Rosario, Ciudad de Buenos Aires, a Mar del Plata, a mostrar todo lo que están haciendo. Gracias.